Hola Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Mendoza, para un latino que vi desde Canadá. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo de estas noticias, de estas buenas noticias que nos traes de esta residencia allá en Las Vegas. Y mi pregunta va, ¿ya vas a tener una residencia que año a año la gente ya va a saber que en noviembre va a tener un show de Alejandra Guzmán? Así es, así es, eso es lo que estoy anunciando y por eso es que estoy tan orgullosa porque jamás pensé poder anunciar esto y para mí es un gran paso como mexicana y como artista, le doy gracias al universo porque realmente hay cosas que me llenan el corazón y que me llenan de orgullo y esas son las cosas que me importan. ¿Cuándo una gira por Canadá? Pues cuando me digan, yo estoy puesta, la última vez que fui llegué con Gloria, llegamos allá por Ontario, Ontario. La provincia de Ontario, la provincia de Ontario. Ajá. Pero bueno, ya iré, ya iré. Hay mucho por hacer y la verdad es que siempre hay por todos lados latinos. Es increíble como, no sé, somos muy unidos y cuando hay algo siempre nos hablamos y nos hacemos saber. Entonces, estamos conectados, donde quiera que estemos. Gracias.